Saludos mi gente desde acá de Estados Unidos, desde Iowa. Mi más sentido pésame para toda la familia de Farruko Pop, el muchachito que está desaparecido y que ya ahora están diciendo a todo el mundo que está muerto. Nomás este mensaje va para toda la gente que ahora sí todos los famosos van a tratar de agarrarse de esto que está pasando, de esta tragedia hacia la familia y tratar de hacerse famosos con lo que está pasando. No sean así, no sean hipócritas. Entonces, cuando el muchacho estuvo en vida nadie lo quiso ayudar, todo el mundo hablaba mal de él, todo el mundo lo criticaba por cómo actuaba y ahora sí que ya pasó esta tragedia a la familia de él y a él más que nada ya todo el mundo quiere agarrarse de todo esto que está pasando y hacerse famosos, agarrar likes, agarrar vistas, agarrar todo esto. No sean hipócritas, dejen que la familia lidie con todo esto, no les den más penas de las que ya tienen. Saludos a la familia del morrito y que Dios lo tenga, santa gloria, si es verdad todo esto que está pasando, saludos.